En el video anterior de esta aventura conseguimos hacernos de la armadura de nederita en un desierto infinito. De igual manera en estos primeros 100 días logramos tener hierro infinito y experiencia, así como materiales que nos otorgan los mobs en nuestra granja. Pero el verdadero reto está en conseguir materiales que no se den de manera natural. Y es que si bien tuvimos la suerte de encontrar algunos retoños, toca seguir explorando y hacer este desierto una zona súper habitable. Día 101, lo que tenemos que hacer es plantar a todos los retoños para conseguir la mayor cantidad de madera posible. Y es que sencillamente esta madera será nuestra fuente de esmeraldas para todos los tradidos con los aldeanos, a convertirlos en palitos y de esta manera obtener muchísimas esmeraldas. Pero hermano, el precio está súper caro, así que tenemos que mejorar esto. Desgraciadamente no podemos hacer una granja automática de oro en este mundo, ¿por qué? Necesitamos un material y son huevos de tortuga. Desgraciadamente en este mundo no tenemos un bioma de mar, por lo cual no podrán spawner ninguna tortuga. Así que mientras esto no lo tengamos todavía construido, tendremos que buscar una fuente de oro alternativa. Así que amigo mío, las pirámides son uno de estos lugares donde podremos obtener este mineral. Y perfecto amigo mío, fíjate nada más todos los lingotes que tenemos de oro disponibles aquí mismo, así que puede que esto sea un tanto sencillo. Pero como estamos en un desierto, los portales se ven a la distancia. Es muy probable y es que los portales pueden tener bloques de oro completo, así que son nueve lingotes de gratis. Desafortunadamente no fue el caso de este portal, así que tenemos que seguir buscando. Tenemos otro portalito por acá y... A ver, no tiene oro, pero las enaurias me siguen las enaurios. Otro más por acá y este sí tiene bloque de oro, así que perfecto, perfecto, perfecto. El primero que encontramos. Ok, en verdad es muy sencillo encontrar los portales y... Amigo, 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 nos podemos ahorrar de hecho bastantes lingotes. Tienen manzanas doradas los portales. Se me había olvidado, ocupamos manzanas doradas, así que también nos facilita encontrar este material. Se me había olvidado que de hecho en las pirámides también tenemos manzanas doradas, así que puede que encontremos bastantes y de esta manera reducir el precio de las alfonsas muchísimo. ¡No! ¡No! A ver, tuve suerte de que explotó arriba, porque en cuanto tocara la TNT, estoy frito. Después de mi encuentro cercano con San Pedro, decidí regresar a la base porque ahí tenía un par de tótems extra que habíamos encontrado en la raid. Y aprovechando que estábamos aquí, teníamos que hacerle limpieza a la granja porque hay materiales que no ocupamos. Sin embargo, con el material que habíamos juntado ya me sentía conforme para hacer algunas pociones de debilidad. Lo siento, Alfonso, pero es que en verdad eres un carero con los precios, así que tenemos que convencerte de que nos des una oferta. Esto tenemos que hacerlo yo creo que otras cuatro veces. Ya lo hicimos una vez con cada uno, así que ahora tenemos que convencerlos de que nos bajen los precios. Yo creo que cuando acepten dos palitos por esmeralda, estaría más o menos bien. ¡No! ¡Es eso de noche! Y si no mal recuerdo, este Alfonso es el que me tradaba un libro y por... ¡No! ¡Era el de rompibilidad, creo! Ok, 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 ok. A ver, podemos arreglarlo siempre y cuando podamos hacer las pociones muy rápido. No te preocupes, Alfonso, estoy aquí, soy tu amigo, te voy a curar, te voy a salvar de esa maldición. Aunque no estoy seguro, si Gerardo tenga la misma noción de curarte. Vale, listo. ¡No! Ok, 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 vale, vale. Tenemos la poción de debilidad. Toma, perfecto, perfecto, cúrate, cúrate, pero tenemos que regresarte acá para que estés... No, 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 subete, subete. Entra, 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 entra. Vale, un poquito por acá, porque ahí va, 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 va. Perfecto, perfecto, ahí estás, ahí estás, Alfonso, tranquilo, tú tranquilo. Pero esto va a tardar mucho más y puede que empiece a amanecer, así que vamos a cubrirte para que no te vaya a pasar nada con el sol. Vale, sin problema, sin problema. Gerardo está haciendo su chamba allá, está trabajando en lo que le concierne. Entonces, no, 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 Gerardo, Gerardo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Alfonso, cúrate, cúrate, cúrate. ¡No, no! Gerardo, Gerardo. Tengo un problema con los Gerardos ahora, ¿ok? Quien sobreviva va a sobrevivir, así que voy a dejar libres a todos los Alfonsos. Pero por el momento los precios de los flecheros... A ver, mira, ya están. Ocho palitos por esmeralda creo que están muy, muy bien, pero todavía se puede mejorar. Porque en Minecraft, como en Latinoamérica, todo se resuelve con mordidas. En teoría, con esto ya tendríamos la esmeralda cubierta, así que tenemos que producir bastante madera. ¡Ahí está, amigo! Dos palitos por esmeralda. Creo que es lo mejor que podemos hacer. A ver, todavía lo podemos hacer un palito, pero creo que ya sería demasiado. Y de hecho, me convendría más zombificar y desombrificar a un aldeano nuevo que a este. Ok, conseguimos algunas esmeraldas. Y de hecho, todavía tenemos unas piezas de armadura y herramientas que no tienen reparación. Así que tenemos que solucionar esto pronto. Con las piezas correctamente colocadas, ahora tenemos que ir al Lent para reparar la armadura en la granja de experiencia. Bien, ya tendríamos a dos aldeanos con precios perfectos, pero quería más. Así que teníamos que ir a buscar el resto de los materiales que nos hacían falta. Ok, ya tendríamos a dos aldeanos de este lado colocados, así que simplemente tenemos que quitarle la protección y obviamente colocárselas a los otros dos que ya están con sus precios correctos. La madera se ha convertido en el material más importante de este mundo, así que tenemos que cultivarlo y hacerlo crecer con un poco de hueso molido. Y bien, ya tendríamos muchos materiales cubiertos, aún nos hacían falta demasiados encantamientos para tener al máximo las herramientas, así como la armadura. Sin embargo, después de varios intentos me di cuenta de algo, y es que podíamos encontrar una armadura medianamente buena con algún aldeano que tuviera la profesión de escudero. De esta manera nos ahorrábamos los diamantes que los podíamos comprar con esmeraldas, así que sería bastante bueno. Y perfecto, tenemos armaduras con protección y rompibilidad. Oye, salió bastante bien, ¿eh? Y rompibilidad 3, nada mal. Ok, el zombie sí se pasó de hambreado y se comió literalmente al Alfonso porque yo había ponido a mi Alfonso aquí. Bien, para este punto me di cuenta de algo, y es que la madera se había convertido en uno de los materiales más importantes tanto en el tradeo como para la construcción en este mundo desértico. Así que la solución es sencilla, hacer una granja de madera. Tristemente para esto necesitamos bloques de slime y bloques de miel. Espera, espera, pero si no los bloques de miel solamente spawnean en praderas, y es que en este mundo no vamos a poder encontrar una colmena generada de manera natural. Así que hacer lo más sencillo del planeta, generar flores con bloques de pasto, y con las flores tendríamos mucha suerte de conseguir una colmena. Así que esto es muy, muy sencillo, y es que tenemos que colocar un bloque de tierra justo enfrente de cada uno de estos retoños para que sí, gracias a la fortuna, pueda spawnear alguna colmena. Así que conforme estos iban creciendo y los íbamos haciendo crecer con polvo de hueso, teníamos que talarlos y esperar a que todas las hojas cayeran. Como estar esperando que las hojas cayeran era demasiado tiempo, tomé la decisión de tomar nada más dos bloques de tierra y hacerlo en diferentes lugares hasta que las hojas cayeran. Y estuve así aproximadamente unos 20 minutos. De hecho sabía que la probabilidad era muy baja. Tanto así que creé un mundo igualmente solamente desértico y me fui a probarlo en el End. Para mi sorpresa sí funcionó y de hecho spawneé un árbol con colmena, así que sería muy útil saber esto. Así que regresando al survival, esta sería la opción para conseguir un poco de miel, pero en el momento de regresar a la base... ¡Oh amigo mío! Uno de los árboles se había generado con colmena, así que sí es posible generar estos aún estando en el desierto. Así que al fin conseguido tendríamos que craftearnos un pico que funcionará con toque de seda para llevarlo a una nueva granja. Pero para esto teníamos que tener bastante zona en donde pudiéramos plantar las flores, así que tocaba conseguir un poco más de tierra. Así que con tierra normal y un poco de grava hacemos tierra infértil que con la asada podemos convertir en tierra normal. Yo sé que una granja de miel puede ser muy pero muy compacta, pero me siento un poco incómodo que los mobs estén demasiado apretados, así que vamos a crear una zona verde más amplia. Y ahora solamente colocaremos algunos de estos bloques de pasto con el toque de seda para que de esta manera se esparza esto. Y tenemos que cubrir toda esta zona con cristal, digo yo, viviendo en un desierto infinito porque no tendríamos vidrio de sobra. Y ahora lo que tenemos que hacer, de hecho el sistema de recolección de miel es muy sencillo, con una tolva y Alfonso, ¿qué estás haciendo aquí? Ok, ahora vas a ser apicultor, ¿no? Eh, bien por ti. Pues simplemente con un comparador lo dirigimos hacia la colmena para que de esta manera cuando esté llena active un dispensador que está justo arriba de ella. Pero obviamente esto va al final porque si las dejamos libres van a salir volando y puede que las perdamos. Y ahora desde aquí arriba la colocamos y perfecto, las tapamos. Dale, dale, dale. Oh, ¿pero que había nada más dos abejas? Ok, bienvenida maravilla, se había dos, podemos conseguir más con las flores. En lo que conseguimos más abejas también tenemos que colocarle flores para que vayan polinizando y de esta manera podamos hacer apiarios artificiales. El dispensador tiene que ser llenado con muchísimas tijeras, ya que de esta manera cuando se active van a caer las colmenas en la tolva debajo. El proceso de conseguir más abejas y también de cultivar toda la miel es que es muy lento, así que teníamos que empezar a preparar las zonas de los siguientes tradeos en lo que esto pasaba. Ok, me di cuenta de que en el survival hardcore de los mil días empezamos con 5 colmenas y no mal recuerdo y fue mucho, mucho más sencillo. No podíamos seguir produciendo las flores dentro de ese invernadero porque en una de esas podíamos golpear una abeja, lo cual lo cuestionaría que nos picaran y perderíamos a todas. Así que teníamos que crear un poco de tierra común para hacer una granja de flores. Ahora que lo voy viendo, de hecho, tenemos que aplanar toda la zona que esté cerca del mar para que de esta manera podamos hacer las granjas y que no estén tan desalineadas una de otra. Me robo unos cuantos bloques de pasto de este lado de acá y en teoría con esto ya tendríamos otra zona verde en donde podríamos producir estas. Y en teoría ahí quedaría, solamente tenemos que tocar esto y ya está, listo, funcionando. Ahora solamente tenemos que abrir esta zona de acá para llevar unas tolvas hasta el dispensador y que de esta manera le pongan polvo de hueso a los bloques de pasto. Y con esto ya quedaría. Ahora ya podemos empezar a conseguir muchas más abejas. Yo creo que con la colmina principal es más que suficiente para producir los demás apiarios. Ahora tenemos que fabricar muchísimas botellas de cristal para ponérselos a los demás dispensadores y de esta manera conseguir la miel. Ok, me he dado cuenta de algo y es que estamos sufriendo demasiado por la red zoom. No nos está alcanzando para todos los sistemas y eso que son muy sencillos. Obviamente como estamos en un desierto infinito, no existen biomas en donde por ejemplo spawneen las brujas que son como los pantanos. Así que tenemos que ponernos a ver cuáles son los métodos para conseguir más de estas sin estar mirando todo el tiempo. Ok, no quiero darme metiendo hasta allá a cada rato así que podemos checar los barriles. ¿What? Ok, ya tenemos una botella de miel, más que perfecto. Acá tenemos las colmenas. Ok, ya está bien, está bien. Podemos juntar todos los materiales desde aquí abajo. Como no tengo el encantamiento de irrompibilidad, tengo que estar viniendo constantemente a reparar las herramientas. Sí, definitivamente esto va a tomar demasiado tiempo. Y como les dije, desafortunadamente estábamos sufriendo demasiado por los materiales y minerales, así que tendríamos que crear una nueva mina. A ver, sería una buena idea tradiar la red zone con los clérigos, sin embargo todavía tenemos que poner en orden todo el trading hall. Ok, yo creo que ya conseguimos bastante y de hecho tenemos mucho que hemos picado hacia acá adelante. A ver, tú que digas que son muchos, pues la verdad no. Sin embargo creo que son más que suficientes para los sistemas simples que estamos haciendo. Sin embargo, si tenemos que hacer algo y es conseguir demasiado cristal, pensamos que tenemos que hacer 45 stacks de puras botellas de vidrio. Así que nos llevamos toda esta arena al nether para fundirla cerca de la granja de hierro. Como en teoría el portal de la granja de hierro mantiene activo todo este chum todo el tiempo, podemos fundirlo con la lava que encontramos aquí mismo. Y de hecho también tenemos que limpiar. Ok, creo que no rompió nada. A ver, a ver, a ver, se la rompió. No, la vida, la vida, la vida. Ok, gas, 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 gas. Gracias, gracias por meterme el susto de mi vida. Lo que voy a hacer de hecho es llevarme todos los bloques de hierro para que de esta manera podamos hacer algunos beacons. Y voy a intentar ir por unos cranes de Willard a ver si tenemos suerte. Para no estar revisando la zona por una, decidí conectar con una estolva a un cofre exterior para de esta manera ver todos los materiales en un solo lugar. No recuerdo exactamente de dónde saquí los panes que estábamos comiendo, así que teníamos que craftear un nuevo aldeano. Y es que a ver, cuando te estás muriendo de hambre, una esmeralda por seis panes no suena tan mal. O tal vez un ñigle. Ok, un alfonso se quedó allá adentro, pero mira, si lo ves de manera correcta, el alfonso parece que es un apicultor y está cuidando las abejas, así que como decoración yo creo que queda bastante guapo. Ok, por el momento teníamos que producir mucho, no me podría alejar de la zona, así que decidiría quedarme un rato AFK para ver cuánta miel podríamos obtener. Así que empezaríamos esto el día 127. Vale, día 130, creo que es más que suficiente. Y entonces como premio tenemos 32 botellas de miel, más que suficientes para craftearnos 8 bloques de miel, creo. Ok, haremos una cosa, vamos a mejorar esto y a futuro vamos a poner esta granja tal vez en el end o en el nether, porque ahí no hay ciclo de día y de noche, así que podrían producir mucho más. La parte negativa es que los alfonsos estaban escapando y teníamos que lograr hacer tradeos con ellos. Porque en sí recordemos que todas las herramientas y las armaduras tienen encantamientos que nosotros no elegimos y que por fortuna encontramos. Y sí, como lo suponía, de hecho, si dejamos espacios huecos, las botellas vuelven al dispensador y eso no nos funciona, así que tenemos que surtirlas y para eso vamos a necesitar más vidrio aún. Para nuestra suerte, después de unos 10 ya teníamos bastante cristal que habíamos ido a dejar al nether. Y es que recordemos que de preferencia hay que llenar todos los stacks disponibles en los dispensadores. Oh, Alfonso, no sabía que te gustaba el reggaetón. Ok, no lo estoy haciendo porque me guste, sino porque se escapó. Oh, tal vez sí. Después de un rato cambiándole la mesa de encantamientos, al fin encontramos Zaqueo 3. Es lo que mejor podría venirme. Así que le compramos un libro y se lo colocamos a nuestra espada. Y con este encantamiento tocaba ir a alguna fortaleza para de esta manera obtener 3 cranes de Wither. Pero me di cuenta de algo y es que estaba tornándose algo difícil por culpa de los Blaze. Así que ahora la misión era conseguir algunas verrugas para hacer pociones de resistencia al fuego. Pero tendremos que cultivarlas porque no encontré más que las que estaban en el cofre. Aparte de la miel hay otro ítem que tenemos que conseguir y es que son bloques de slime. En teoría este chung es de slime, pero vamos a tener que picar hasta la capa 0 más o menos. La cosa es que si logramos hacer que esta granja funcione, en teoría sería muy productiva porque no puede spawner ningún mob ya que está rodeada completamente de agua. Lo malo es que una vez que llegamos a la capa de la piedra era bastante difícil, así que necesitábamos sí o sí el faro para instaminar las cosas. Ok, por suerte usamos la técnica de hacernos bolita y escondernos bajo dos bloques, ya que los Wither miden un poquito más y no entran por ahí. Vale, se me olvidó traerme la obsidiana para poder eliminar al Wither, pero por fortuna los pilares son de este material. Así que solamente toca hacer una forma de T y aquí vamos a exponer el Wither para que se atore con el portal. Y si esto sale bien, que espero que salga bien, se debería de en teoría quedar quieto ahí el Wither. No sé por qué el espada le hace tan poco daño, creo que es porque no tiene ni siquiera castigo ni filo. Pero al fin, amigo mío, teníamos el faro. Ahora solamente tocaba enterrarlo, para que de esta manera con prisa minera y eficiencia 5 pudiéramos instaminar todos los bloques. Y listo, progreso realizado. Así que minamos hasta la capa más baja posible y empezamos a secar todo, porque hasta acá abajo todavía había agua. En serio, espero que uno de los aldeanos comerciantes me traiga unas esponjas, porque me hacen falta demasiado. Y amigo mío, parecía ser que funcionaba. Teníamos a nuestro primer slime. Ahora solamente tengo que conseguir otros 20 de estos más o menos. Necesitamos como 40 bloques de slime. Hay una forma de hacer las granjas de slime completamente automáticas, pero ¿qué creen? En un mundo desértico nunca podremos encontrar calabazas de manera natural. Simplemente los aldeanos no cosechan estas, solamente cosechan sandías. Así que nuestra solución está en los Pillager Opus. ¿Por qué? Tienen unos muñecos que tienen calabazas ya cortadas siempre en ellos. Desafortunadamente no tienen calabazas resguardadas abajo de los domitos blancos, porque ahí suelen tener. Así que nos podremos llevar una de estas simplemente para un golem. Y así al fin tener a nuestro guardián aquí mismo. Obviamente este va a acabar con los slime, que espero que con la ayuda de algunas tolvas puedan recolectarse automáticamente. Seguí explorando el mundo en búsqueda de estas calabazas que se encontraran de manera natural para de esta manera poderlas cosechar y crear los golems que nosotros quisiéramos. Sin embargo, durante mi retorno a casa me di cuenta de algo. Y es que teníamos a un Alfonso inmigrante. Vean esto, estaba yendo de nuestra aldea hasta la aldea contraria en el otro lado. No sé por qué, pero ya llevaba una buena distancia recorrida. Mientras ya ibas explorando, todo el mundo me di cuenta de algo. Y es que los Pillager Opus, algunos sí podían tener las calabazas de manera natural. En serio, me costó demasiado encontrar una de estas, así que podremos hacer las semillas y cultivarlas. Lastimosamente parecía ser que nuestra suerte solamente había sido momentánea porque parece que la granja no generaba ningún slime. Así que mi decisión fue ir por más hierro al nether para de esta manera hacer los Peacons y solamente estar llevando el faro a donde lo necesitásemos. Ya que al solamente tener uno es algo complicado. Ok, habíamos cometido un terrible error. Gastamos demasiados días en hacer una granja de slime que no terminó de funcionar. Así que la idea para esta sería mejorarla y hacer tres a la vez. Esto es bastante sencillo. Lo que tendremos que hacer de hecho es bajar en la zona central de un chun y usar los tres aledaños para que con una corriente de agua subamos a todos los slimes. Así que vaciando un área de 4x4 tendríamos que bajar donde sería la zona central. Una vez llegado aquí lo que tocaba era abrir zonas a los diferentes chun que teníamos luego luego para de esta manera juntar a todos los slimes posibles. Y la verdad es que no recuerdo haber visto una granja triple así que tendré que ingeniármelas para ver cómo subimos a todos estos. A ver, que sí debe de haber pero no las he visto, a eso me refiero, entonces no sé cómo configurarlas. Ok, se supone que estoy en un desierto, ¿cómo es que hay aguas hasta la capa 0? Vale, en teoría ya tenemos los chunks minados alrededor que tendrían 3 de altura y ahora con unas compuertas podemos retener el agua. Así de esta manera los slimes pueden ver al cole, vendrán hacia él y la corriente los llevará hasta la superficie. Así haremos varias cosas a la vez. Una, ver cuál chung es el que está produciendo más. Y dos, mantenerlo siempre spawneando. Así que ahora toca llenar de agua todos estos lugares. Vale, vale, amigo mío, subimos a dormir y es lo que me di cuenta de aquí, tenemos un slime. Así que al menos por el momento uno de estos está funcionando, no sé si los demás porque no han producido ninguno. Pero eso sí, lo que quiero ver es si pueden entrar, por ejemplo, si el slime puede entrar aquí para que la corriente se lo pueda llevar hasta arriba. ¿Va? ¿Una más? ¿Una más? ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! Ok, ok, ok. Sí entran, sí entran, sí entran, sí entran. Y no puede brincar. Ok, el slime no puede... A ver, no puede brincar porque no está tocando el suelo, pero queda ahí flotando nada más. ¡Ah, amigo! Fíjense nada más como una vueltita allá arriba, es como si tuviéramos la bendición. ¡Oh, oh! Ok. Lo siento, señor slime, no sabía que tú respirabas. Después de haber hecho todos los túneles hasta arriba, ahora teníamos que colocar la arena de almas. A ver, es que no tenemos mar, no tenemos algas. Todo esto se tiene que hacer a mano. Y en serio, fue una matada enorme, así que al menos ya estaba funcionando esto y creo que es lo más pesado que he hecho hasta el momento en este mundo de solo desierto. Ahora teníamos que probar si podíamos atraer los slimes. Colocamos a un golem en esta zona central para que los slimes lo vean a la orilla, se acerquen y la corriente los lleve hasta arriba. Pero al subirme hasta arriba y quedarme feca un rato, me di cuenta de que el slime aparece en el chung del golem, así que tal vez otra vez nos ha fallado. Ok, fuimos a revisar la granja primera que hicimos y al parecer sí produce, muy poco, pero sí produce. Y al momento de estar regresando a la nueva granja, teníamos a un slime en la zona de arriba. Parece ser que está funcionando, sin embargo, creo que tenemos que mejorar demasiado el sistema que acabamos de inventar. Así que chicos, oficialmente, día 150 sobreviviendo en un mundo únicamente de desierto. Lo hemos logrado, hemos llegado, pero sin embargo, aún nos faltan muchas cosas por hacer como este sistema y que funcione correctamente. Hemos acabado el proyecto, sin embargo, todavía nos hace falta muy poco y se nos ha acabado el tiempo para este capítulo. Así que chicos, nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Chao.